Aire de Noticias. Información de último momento. Bueno. Lucas, en vivo, dijimos que los barrios están padeciendo unas entraderas y derrobos. ¿Bajaron los homicidios? No cabe ninguna duda. Está clarísimo. Pero no podemos tapar el bosque por un árbol. También siguen ocurriendo algunas otras cuestiones. Esto es Guadalupe Oeste. Y Lucas, no vamos a salir con el rostro de la persona, sino que vamos a salir con las imágenes de lo que le pasó a esta vecina. ¿Con quién está Lucas? Y desarrollamos el tema. Luis, estamos con Noemí, que muy sentimiento nos reside aquí en su vivienda. Regimiento 12 de Infantería al 1600. Esto es entre Alberdi y Sarmiento. Porque aquí, muy bien lo comentabas, Guadalupe Oeste está viviendo un calvario en cuanto a la inseguridad. Sus vecinos ya no saben de qué manera manifestarse y pedir ayuda. Y Noemí va a hacer una voz más que va a aportar a este pedido. Bueno, Noemí, estamos acá para que nos puedas contar qué es lo que ocurre en el barrio y principalmente, qué es lo que pudiste captar con las cámaras de seguridad que tenés en el lugar. Hola, buenas tardes. La verdad que en estos últimos dos años estamos siendo azotados por una ola de inseguridad donde nos ponemos al resguardo desde cámaras en distintos lugares de la casa, alarma, alarma comunitaria, y ya no sabemos más cómo hacerle frente a esto. Es evidente que los delincuentes no tienen miedo. Nosotros tenemos miedo y estamos presos en nuestras casas. Nuestros hijos no pueden caminar en el barrio. Los llevamos 100 metros a tomar el colectivo. Estamos permanentemente en contacto para saber en qué momento se bajan, ir a buscarlos. La verdad que esto ya es insostenible. Durante el fin de semana me ingresaron a mi domicilio, en el patio de mi casa. Se ve claramente en una cámara cómo el ladrón revisa toda la cochera de mi casa, se lleva cosas. Después, como no es tan fácil acceder, pero más difícil es salir, y era uno solo, se lanza desde una altura hacia el frente de la casa y un vecino le sale al cruce y le da un palazo. Pero no podemos vivir así. Esto no es la selva. Somos personas y queremos seguridad. Fuimos a hacer la denuncia en la comisaría octava horas más tarde y tuvimos que hacer una fila en la puerta de la comisaría. Parecía algo del submundo. No entiendo esa manera de organización de esa comisaría. Había dos perros perdidos ahí y lo más importante era atender a los perros, no a las personas que estábamos haciendo fila. Un destrato total. Me tuve que venir sin hacer la denuncia. El domingo vuelve a ingresar una persona, a tocar los portones y puerta al mediodía. Llamamos al 911. Dijimos que queríamos dialogar con el móvil y se iban. No se quedaban. Hasta que yo me puse firme y los volví a llamar a la cuarta vez y se quedaron. Vinieron, nos entrevistaron, pero siempre hay... No le tomaban la denuncia. No. No, no, no. Y juegan con el miedo de haber nombre y apellido. Les vamos a dar nuestro nombre y nuestro apellido porque nosotros estamos pidiendo algo que es un derecho humano para las personas productivas como las que somos. Generamos mucho para esta ciudad. Seguridad. Verán cómo se organizan, la dinámica que tienen, las cuadrículas. Yo no tengo el entrenamiento ni el ojo de un policía, pero me doy bien cuenta cuando estoy caminando al lado de un delincuente que andan todos encapuchados, enmochilados, con cuento de que andan así en la calle. Parate 15 minutos en 12 de Infantería y Sarmiento o Valverde o Mitre y vas a tener para ser dulce. Estamos cansados. No damos más. Esto de vivir aterrados, es terror lo que tenemos. Tenemos que salir a trabajar. Nuestra vida tiene que seguir transcurriendo. No se puede así. Nosotros necesitamos una solución. El Ministerio de Seguridad no se quiere reunir con nosotros que somos los que verdaderamente estamos poniendo el cuerpo porque estamos cuidando nada más y nada menos que nuestra vida. Por eso la casa tiene tanto resguardo. porque todas las veces que ingresaron estábamos nosotros adentro. Ya está. Basta. Este es el límite. Yo necesito una respuesta. Nuestros vecinos, todos los que vivimos en la cuadra, necesitamos respuestas. Ahora, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de la Acusación, no sé quién tiene que dar respuesta porque la policía no tiene ganas de trabajar. Son mal remunerados. Y bueno, yo también pertenezco a un empleo público y también soy mal remunerada, pero no por eso salgo a hacer nada en mi trabajo, donde mi trabajo es un lugar de decisión y de responsabilidad. Así que, yo los invito a los funcionarios que se pongan a orden de nosotros, no nosotros a ellos, porque solamente quieren hablar con la presidenta de la vecinal. Somos nosotros los que queremos cara a cara mantener una reunión donde escuchamos propuestas y también podemos aportar, porque somos personas que pensamos, sabemos de lo que hablamos, es algo que estamos vulnerables en este momento. Así que, yo les agradezco muchísimo poder darnos este espacio, expresar, tener voz, porque no damos más. Gracias. Bueno, Luis, no sé si quieres No, está clarísimo. Lo que no entiendo es por qué, preguntale, hacerlo vos también, ¿por qué no pueden darse esa reunión con la gente de seguridad, con el Ministerio de Seguridad? ¿Por qué? ¿Por qué el Ministerio de Seguridad no los ha recibido y solamente se comunican con la vecina? Y la presidenta de la vecinal transmite eso cuando nos reunimos esporádicamente, cuando estamos totalmente acechados por los delincuentes, le reclamamos una reunión con el Ministerio de Seguridad y ellos solamente acceden a hablar con la presidenta de la vecinal, porque no quieren que nosotros hagamos catarsis con ellos. perdón, están puestos ahí para escucharnos. Mamí, te pregunto porque Luis recordará, el año pasado vinimos... Pero perdón, no solamente para escucharlos, perdón, perdón, es para darle respuestas, porque no es que solamente la vecina, la presidenta de la vecinal va a poder tener la posibilidad de recibir respuesta. La respuesta se la tienen que dar a todos. A ver, o cuando votamos, votamos a algunos y otros no votamos. Acá todos tienen derecho a votar y todos tienen derecho a expresarse, entonces, es muy simple. Acá nadie está prohibido para contar. ¿Qué más iba a decir? No, le iba a preguntar, Luis, que recordarás el año pasado, incluso cuando veníamos a Guadalupe Oeste, la vecinal de Guadalupe Oeste era mirada de riojo por los vecinos, era criticada por los vecinos por la falta de accionar a la hora de pedir seguridad y siempre era como que veían una diferencia, por ejemplo, con vecinales de Guadalupe Este, de Central Guadalupe, que trabajaban de otra forma o de otra manera. ¿Qué te es? ¿Tienes alguna opinión al respecto? ¿Cómo lo ven ustedes con los vecinos? ¿Cómo trabaja la vecinal? Yo, el único contacto que tengo con la presidenta de la vecinal es cada vez que hay hechos de inseguridad, ella se hace presente y tiene ese discurso. No conozco su gestión, no conozco nada, pero el discurso es que el Ministerio de Seguridad solo la atiende a ella. A mí me gustaría que si alguien del Ministerio de Seguridad se contacta con la radio, no tengo ningún problema en que le pases mi teléfono para poder acordar una reunión. Somos personas civilizadas, no somos unos salvajes, porque a lo mejor esas personas creen que no podemos llevar adelante una conversación, sí la podemos llevar y queremos escuchar la dinámica de lo que ellos proponen, qué podemos aportar y propuestas superadoras para este flagelo que no nos deja tranquilos a desarrollar nuestra vida diaria, lo básico, salir a trabajar tranquilos, que nuestros hijos vayan a la universidad tranquilos, algo normal, la normalidad queremos. Ya sé que esto... Todos intentos de robo supriste lo mismo. Y en estos últimos dos años, diez veces intentaron ingresar al domicilio, dos lo lograron y llevo una inversión en seguridad millonaria, no porque yo tenga cosas para guardar en mi casa, lo único que resguardamos, repito, ni más ni menos que nuestra vida. Gracias. Gracias a vos. Bueno, ha sido muy clara, queremos escuchar, en dos años nos entraron diez veces, yo creo que a esta altura es, si vos tenés diez veces una entradera a ese lugar, a ese barrio, claramente la presidenta de la vecinal o está mirando para otro lado y si mira para otro lado la gente del Ministerio de Seguridad deberá escucharlos porque si no alguien está fallando, deberá pedirle a ver cuáles fueron los hechos, cuándo ocurrió, de qué manera, pero una reunión no se le puede negar a nadie, una reunión, una, ahora han tomado la decisión de que únicamente con los presidentes de las vecinales, bueno, pero ahí esa cuestión a mí me deja un ruido porque si el presidente de la vecinal no digo que son todos iguales, se le ocurre decir que no, que la situación no es tan complicada, que pasa aisladamente y que nos vamos a quedar con eso, vamos al campo, vamos a investigar, vamos a preguntar si es cierto lo que nos dicen, si no, nos quedamos con una versión y por qué tiene que ser esa la única versión, me da la atención, vamos a consultar al Ministerio de Seguridad para ver si los puede atender o si es la tónica que han tomado, esa es la decisión de ellos, nadie está diciendo que está mal, pero a mí particularmente me quedan dudas de por qué no se hace una segunda, una opción de escuchar, bueno, lo escuchamos al presidente de la vecinal X, bueno, vayamos a tener otra X versión sobre lo mismo, me parece que sería lo más lógico. Muchas gracias, un abrazo. Abrazo grande. Bueno, han llegado fotos de todo.